Estamos ya en la última etapa, ya preparando lo que va a ser el acto de la entrega de los reconocimientos de estudiantes destacados de la Facultad del año 2016. Yo eso da comienzo el 31 de marzo, cuando se cierra lo que es el año académico 2016. Se piden los resultados a la UTI de los estudiantes que en ese momento cumplen con los requerimientos de tener un promedio mayor de 7 y tener el mayor porcentaje de la carrera aprobada. Eso como primer criterio para la selección. Una vez que tenemos eso, nos contactamos con todos los estudiantes que reúnen ese requisito desde la Facultad y los invitamos a que participen a través del otro eje de evaluación que es la participación en alguna práctica sociocomunitaria, en alguna actividad que lo involucre socialmente al estudiante de la Facultad con el medio. Una vez que traen esa certificación, ya en paralelo el Consejo Directivo de la Facultad designa la comisión ad hoc para la evaluación de los estudiantes destacados, que está conformado por tres claustros. Por el claustro no docente, por el claustro de alumnos y por el claustro de docentes, del cual forma parte la Secretaría Académica y se hace la selección de los posibles aspirantes a ser estudiantes destacados. Una vez que se cumple este segundo paso, esa nómina se publica en la página de la Facultad para que sus pares, sus compañeros, los evalúen y realicen alguna observación si es que estos estudiantes tienen alguna observación. Pasó esa tercera etapa y no hubo ninguna observación para los candidatos a estudiantes destacados. Entonces, en la sesión del 29 de agosto, el Consejo Directivo ya aprobó la resolución con esa nómina para ser estudiantes destacados de la Facultad del año 2016. ¿Y aproximadamente cuántos estudiantes se seleccionan? Fueron seleccionados que cumplieron los tres requisitos, es decir, mejor promedio, tener práctica sociocomunitaria y ser evaluado positivamente por sus pares o no tener objeciones, 77 estudiantes destacados.